Hola, hola. Como somos muchas, muchos sin sonido, no se podía hablar. Buenos días a todas las compañeras y a los compañeros de la juventud del gran polo obrero de la Argentina. No creo exagerar nada, pero ni un poquitito, si les digo que hoy va a quedar inscripta la historia, por lo menos de todos los que luchamos en nuestro país contra la explotación, contra la opresión, contra la represión, como un día histórico. Porque hoy va a ser el día, y se van a acordar, cuando la juventud del polo obrero se la vea en el puente Pueyrredón, cuando la juventud del polo obrero se la vea en la Plaza de Mayo, cuando la juventud del polo obrero se la vea peleando en el Congreso, van a decir cuándo se fundó la juventud del polo obrero. Y lo vamos a decir, fue una vez en Avellaneda, el 8 de junio del año 2019, y el 8 de junio del año 2019, va a ser el día de la juventud del polo obrero. En Avellaneda siempre pasan cosas. Yo soy de Escalada, acá cerca, así que no soy de Avellaneda, no lo digo por localismo. Tampoco soy hincha independiente ni de Racing, soy de River, así que no lo digo por nada de eso. Lo digo porque Avellaneda es un lugar de lucha, y fue un acierto hacerlo en este mismo lugar. Ahora, para ir a un breve mensaje político, porque hay muchos compañeros y compañeras que van a hablar. ¿Cuál es la función que tiene para nosotros esta Fundación de la Juventud del Polo Obrero? Cuando algunos compañeros me dijeron, che, ¿qué te parece? Me agarró tanto entusiasmo, les puedo asegurar, que no dejé, hablando mal y pronto, iba a decir una cosa, no lo voy a decir, voy a hablar bien, no mal y pronto, de insistir e insistir que esto se realice, porque me pareció un gran acierto. ¿Y cuál es el objetivo que tiene este Congreso? Es poner en pie, en toda la Argentina, en todos los barrios populares, una juventud que organice masivamente a todas las pibas y a los pibes, para terminar en Argentina con los gobiernos como los de Macri, con los gobiernos como los de Vidal, con los gobiernos como los de La Reta, con los gobiernos como los de Pepo en el Chaco, como los gobiernos de Capitanich y en el Chaco también, y todos los gobiernos capitalistas. Es una juventud que va a luchar por la transformación social de la Argentina. Obviamente que vamos a pelear por todo, por todo vamos a pelear, porque la juventud de Polo Obrero ya está, antes de su fundación, haciendo acampes en la 9 de julio por un reclamo, y está muy bien. Y la juventud de Polo Obrero se moviliza con los pañuelos verdes por el derecho al aborto, porque no queremos que más pibas se mueran en abortos clandestinos. Y la juventud de Polo Obrero se moviliza contra el gatillo fácil, porque no queremos que las mafias, la bonaerense, ligadas a los narcos, se cueste la vida de nuestros pibes. Pero la juventud de Polo Obrero también tiene un proyecto político, y el proyecto político es transformar integralmente esta sociedad. Y por eso me parece muy importante lo siguiente, que del mismo modo que han organizado este congreso masivo, pregunté cuántas sillas hay, me dijeron más de mil, y hay mucha gente parada, así que empezamos el primer congreso con más de 1.500 jóvenes, ¿cómo será el segundo? ¿Cómo será el segundo? Lo llamo a todos los que están acá presentes, porque ustedes son, no se asusten lo que voy a decir, ustedes son la vanguardia, ustedes son los que han dado ese pasito al frente, los que dijeron, nosotros nos comprometemos a pelear. Y siendo ustedes la vanguardia de los que dijeron ese pasito al frente, los llamo ahora a ir a los colegios a organizar centros de estudiantes en todos los colegios, y a los barrios a organizar comités contra la represión, y a los locales del Partido Obrero y del Pueblo Obrero, y llamar a las compañías a organizarse en plenario de la mujer. Y los llamo también, ahora que empieza la campaña electoral, a sumarse activamente a la campaña electoral del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Porque la campaña electoral es el terreno de la mentira de los políticos del sistema. Saben que van a venir a mentir, van a prometer lo que saben que no van a hacer. ponen cara linda después para cagarse lo que dijeron. Y nosotros, con la poca guita que tenemos, con una campaña que la hacemos a pata y a pulmón, queremos ir a decirle a toda la juventud y a todos los trabajadores que tienen que votar por una alternativa de izquierda, socialista, revolucionaria. cada joven que vote por eso lo tenemos a nuestro lado. Entonces, empieza un momento crucial y lo quiero realmente felicitar. Se han convertido en constructores de los que vamos a luchar y vamos a conseguir la transformación social del país y la revolución socialista de este país. Lo felicito. Vamos, manos a la obra. Este no va a ser el primer congreso. Seguramente ustedes van a ser el próximo congreso con muchísimos compañeros más y este es un primer paso importantísimo. Felicitaciones a todos. Muchas gracias.